¿Qué pasas? ¿Tú estás de los antepasados a esta mujer? ¿De qué daño tú a esta mujer le estás haciendo? ¿De qué enfermedad es? Quiero acabar con ella. No, yo sé que quieres acabar con ella. ¿Cómo estás haciendo? Por enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La diabetes. Ok. El miedo. Ok. ¿Lo puedes sustentar tú antes del trono de Jehová Dios, que tú eres el demonio causante de eso y también el más alto rango que está ahí? Sí. Ok. Bien, aparte de ella, ¿tienes demonios en los hijos ya colocados? Sí. ¿En cuáles tienes demonios? En el mamá. ¿En el mamá? Pecado que confundieron al Señor, confundieron al Señor, cometieron un antepasado a esta mujer. Bien, tú sabes que el Señor es santo, será causada en esta mujer. Bien. ¿Tú sabes que estamos en el pertenencia a Jesucristo, no? Tú sabes que también le entregó el corazón a Jesús Nazaret, incluso le sirve al Señor a Jesús Nazaret, mi Señor. ¿Sabes eso, no? Sí. Ok. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? Sí. Tú sabes que esa maldición en el nacional ya fue quitada. Tú sabes que Jesús, Jesús también se hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque el escrito está, maldito, ese que es colgado en un madero. Esa maldición que esta mujer, que le pertenece a esta mujer, ya Jesús la quitó en la cruz del Calvario. ¿Quiere decir que el trabajo tuyo, esta mujer, se acabó? ¿Entiendes eso? Sí. Ok. Bien. Bien, antes de irte, vas a poner todo lo que tú hagas, que estás haciendo el daño, tú, lo vas a poner todo en su lugar. ¿Ok? ¿Está claro? Arregla todas las cosas, esta mujer. Empieza desde ya. A todo tu hermano que estés a trabajar en el nombre de Jesús, arregla todas las cosas enseguida. Ponga todo en su lugar en el nombre de Jesús. Lo que es de David y todo lo que sea, ponga en su lugar. ¿Está claro? Ok. Ponga todo en su lugar en el nombre de Jesús. ¡Rápido! Todo. Se ha doñado todavía en el corazón, todo, la sangre, todo, ponga en su lugar, todo. Todo. ¿Ya acabaste? Y también, también, también del hijo, del pequeño. ¿Ya acabaste? Y también, también del hijo, del niño. También, también, también del hijo. ok pon todo, que es todo incluso enfermedad que estamos no sabe pon todo su lugar bien, ya acabaste si o falta más lo puedes sustentar ante el trono del jugador que dice la verdad bien ok, bueno, tú te quedas de último ahí, ok, por lo pronto, ok todo lo que hay en tu reino, ok, todos se van de ella para siempre en el nombre de Jesús, la vende el hijo y nunca más regresan a ella, ni a su casa en el nombre de Jesús, está claro sacan todo esta mujer tú te quedas de último por lo pronto ahí en el nombre de Jesús sacan todo ahí, todos su corazón, su parte íntima su estómago, su espalda su mano, pies, todos ahí en el nombre de Jesús Jesús que te la redimió la justificó en la cruz del caballo como el que ha libre ahora todos ahí tú te quedas de último hay demonios de maldición general todo suerte no, suerte no la rodilla, el riñón todo, el intestino, todo todo ahí ok, bueno, se fueron todos ya se fueron todos ya lo puedes sustentar ante el grande jugador que es la verdad si estás tú solo nomás ahí ok, tu turno, ok recoge todo este amor todo de ahí te dan del hijo te marcha para siempre en el nombre de este expulso en el nombre de Jesús de tomar para siempre en su casa fuera de ahí equilibra ahora fuera de ahí libre ahora en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí libre ya un buen equilibrio en el nombre de Jesús abran los ojos hermano di gracias Jesús por liberarme gracias por liberarme gracias Señor gracias Señor gracias Cristo bendito gracias Padre gracias Señor gracias Señor aleluya si Señor aleluya te alabo Padre con el misericordito gracias Señor gracias Padre bendito gracias Señor mi hermana cuente su experiencia cuando empezaste a reprender al principio yo sentía como que me estaba aburcando pero ya después empezaba a salir y cuando oró por las enfermedades también cuando oró por la diabetes yo sentí que la sangre me empezó a hervir así como cuando se empieza a revolver y de los pecados como así de generacionales también sentí que que fui libre amén eso de pastillas no es de Dios hermano bueno toca sacarla pero pero eso no no se justifica bien ¿me siente mejor ya? sí cierre los ojos por favor en el nombre de Jesucristo hay todavía un demonio escondido en esta mujer ahí que cuando en el nombre de Jesucristo que salga de esa oscuridad te postre de rodillas ante el trono de Jehová Dios inmediatamente ¿hay algún demonio escondido en esta mujer ahí? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? ¿quién eres tú demonio? ¿miedo? ¿miedo? ¿lo puedes sustentar antes de tener el juego de Jehová Dios que dice la verdadera de miedo? ¿miedo? ¿tú todo con miedo? ¿qué miedo? ¿qué miedo? ¿está claro? te llevas a todos los demonios ahí todos, ok para siempre fuera de miedo vas para siempre desocúpala para siempre para siempre el nombre de Jesucristo es un calibre ahora para miedo para siempre salen todos los demonios de esta mujer en el nombre de Jesús y se salen todas las impunidades enseguida también se va también económica también se va 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 en el nombre de Jesús todo su culpa desocúpala esta mujer ha sido perdonada o pecados han sido quitados han sido borrados pero no tiene ningún derecho a llegar sobre esta mujer ya entonces desocúpala fuera de ahí duro muerte la gente va a la muerte el nombre de Jesucristo para siempre fuera muerte fuera fuera muerte para siempre desocúpala todo el demonio que entraron a esta mujer por el efecto de que mataron al niño al hijo todo el demonio de muerte de tristeza salen del nombre del nombre de Jesús desocúpala para siempre estamos en el calibre ahora sacan toda esta mujer salen todos para adentro abismo inmediatamente en el nombre de Jesús los expulso todo para adentro abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera esto fuera muerte fuera tristeza fuera sufrimiento fuera soledad fuera rechazo en el nombre de Jesús con el calibre ahora todo desocúpala también brujería también contigo brujería desocúpala en el nombre de Jesús fuera de ahí cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías que estamos le han hecho todos los conjuros que hicieron ahí todos los rezos palabras de maldición que hayan hecho ahí todos los cancelos lo destruyen en el nombre de Jesús todo todo se va de ahí mando la espada que la palabra de Dios destruyó todos los conjuros todos los muñecos fotos que hayan hecho ahí le sacó todas las agujas ciclos que hayan puesto ahí trángulos que hayan puesto ahí todo lo destruyen en el nombre de Jesús todas las comidas que hicieron con comida con brujería comida, bebidas ropa de ella ropa de partes íntimas de ella nombre de ella todo lo hago pedazo lo destruyo en el nombre de Jesús que calibre ahora desocúpela para todos rápido todo fuera de ahí todos todos se van de ella en el nombre de Jesús todo fuera de ahí no se queda nada en ella nada no hay derecho legal sobre esta mujer ya no hay derecho legal tienen que irse ahí todo todos se ocupan nada todos se ocupan nada todos todos se van de ella no se cae ningún de bueno en esta mujer ¿está claro? uno solo esta mujer ha sido perdonada esa maldición que esta mujer le cayó esos pecados que esta mujer cometió Jesucristo lo pagó en la cubra del cabario todo el castigo que esta mujer lo merecía Jesucristo lo pagó Jesucristo lo golpearon lo adofetearon hicieron todo a Jesús mi Señor y su sangre la derrambó y murió pagó totalmente la deuda de esta mujer y de la humanidad así que usted no tiene ningún derecho legal sobre esta mujer ya tiene que irse de ahí estamos libres usted pertenece al reino de la tiniebla no al reino de la luz estamos pertenece al reino de la luz ahora estamos pertenecen a Jesús usted merece pastora la excepción de Jesucristo usted no puede estar en esta mujer así que salen todos de ella para siempre todos 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 los arranco de ahí en el nombre de Jesús los desarraigo todos y los vio fuera estamos para siempre en el nombre de Jesús no tiene ningún derecho a usted esta mujer ya estamos libres ahora es libre suelten su cuerpo suelten su cuerpo sueltenla en el nombre de Jesús sueltenla todos tienen que irse de ahí todos sueltenla sueltenla salen todos para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús suelten su espalda se va a cansancio suelten su brazo se va a cansancio suelten el demonio que tiene la espalda se va a ir al nombre de Jesús sueltenla 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 en el nombre de Jesús lo suelta usted de ahí lucha fuera para siempre los desarraigo todo el nombre de Jesucristo sueltenla de la garganta de su boca de su cabeza de su pensamiento de su oído de su oreja todo de sus ojos de su nariz todos de su lengua de su paladar de su corazón todos todos son donde estamos en el nombre de Jesús fuera rápido todo fuera todo fuera tristeza menopasia pausia todo todos estamos recibiendo comprar a precio de sangre ya usted no puede estar en esta mujer no puede estar en esta mujer así que todos se van de ella todos se van de ella son todos este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesús libre todos se van de ella para siempre para siempre todos todo lo que es perversión sexual pornografía o lo que haya sea barro sexual pornografía lo que sea todo lo que es sexual todo se van de ella en el nombre de Jesucristo todo lo que todo lo que es todo esta mujer queda libre ahora incluye también todos los demonios de la idolatría todos los que dicen María Guadalupe San Martín esos pactos que estamos hicieron hicieron demonios de pactos esos pactos que ahora no se han anulado ya porque el pacto de sangre de Jesús Jesús hizo todos esos pactos así que demonios de pactos se acabó desculpa fuera 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 esos pactos se anularon ya demonios tú puedes que hacer esta mujer ese pacto ya no existe desocúpenla 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 todo ahí fuera fuera todo ahí en el nombre de Jesús queda libre ahora todo eso ocupe todo lo que demonios de catolicismo de que esta mujer esa pacto o acerca las imágenes esas de que ofrenda a los muertos demonios de muertos todos acaban y quedan libres ahora esta marzo perdonada todo demonios de caballo de pesadilla de caballo de muerte de miedo miedo lo que sea caballo sueño todos se van de allá juntos no hay opción aunque se queden que ha escondido ahí no se pueden quedar escondido eso depende de ustedes depende de lo que diga la palabra de Dios estamos no han sido perdonadas los pecados tenemos no han sido quitados así que todos están tomando para siempre todo todo incluso los demonios de maldiciones que han entrado por palabras de personas o del esposo o lo que sea palabras de maldiciones esas maldiciones también quedan en la de allá porque esas maldiciones de Jesús también hay que tener que cubrir el caballo así que todo demonio de cualquier palabra no fue encierto que haya el esposo lo que sea o persona que ahora no tienen que irse ahí desocupenla fuera fuera todo de ahí todo fuera de ahí todos todo fuera de ahí estamos en el cuerpo perdonados después de que hay un solo demonio en esta mujer todo desocupenla incluido miedo fuera para siempre para siempre la sangre de Jesús fue suficiente no se quedan después de que hacer un demonio en esta mujer todo tienen que irse de ahí desocupenla fuera de su corazón a tu mujer esa tristeza esa ley de desánimo soledad agonía todo de esta mujer fuera de ahí de su cuerpo en el nombre de Jesús se van de y para siempre fuera de ahí fuera de su pensamiento los arrancos de el mundo de Jesús los arrancos de ese rayo fuera fuera de su corazón fuera de su corazón de su cumbre de su corazón miedos a cabo miedos su corazón queda limpio ahora recibe el Espíritu Santo de Dios recibe el Espíritu Santo de Dios limpia esta mujer persona aquí que libertamos los cautivos aquí en esta ciudad recibe la evolución de la vida para ahora y gloria de Jesús no se ponga un demonio en esta mujer nada en tu nombre de Jesús ser tu nombre que está mujer yo la bendigo en tu nombre Señor en tu nombre en tu nombre en tu nombre en tu nombre Jesús no se ponga en tu corazón ni tristeza nada ni soledad ni miedo nada ni sexual ni brujería nada Señor en tu nombre que está libre ahora Señor sacamos todo demonio en tu corazón estómago todo demonio de gordura se va a tomar para siempre la bendición quedó rota ya tiene que irse para siempre en tu nombre de Jesús todo menos obesidad en tu nombre todo fuera para siempre con el calibre ahora suelten su estómago suelten su estómago sueltenlo suelten el tomo para siempre cansancio desánimo para siempre estamos en el nombre de Jesús gracias a Jesús por el amor de esta mujer Señor gracias a Jesús damos la honra y por ti Señor siempre gracias aunque hermana es libre hermana gloria a Jesús pues al principio hermano si sentí una lucha fuerte pero ahorita ya me siento libre gracias a Dios pude sentir como estaba saliendo y me siento bien me siento bien todo se acabó hermano si amén todo se acabó si amén cuando estaban saliendo hermano yo sentía como que querían alzar mi cuerpo así bien feo y ahorita ya me siento bien me siento libre no me amén no me amén pero yo lo mensajé a otra patrota a otra patrota ahí bueno pues solamente quiero decirles que ahora si verdad cuando uno queda libre de todas estas cosas se siente diferente se siente otra persona si ahora si a cuidarse más que nada más que cuando una señorita cuando se cuida de su virginidad para que ahora si verá con esta libertad podamos servirle más al señor porque pues había estorbos uno pensaba que estaba bien pero no si había mucho estorbo y y se siente uno libre como palomita en el aire le damos la gloria y la honra al señor así hermano así ya lo hizo todo en la cruz del carvario hace más de dos mil años hermano todo una obra completa y perfecta la cruz si amén bueno con carlos mi hermano es hermano